La verdad es que Perth es un destino muy bueno porque puedes tanto disfrutar de las playas como hacer diferentes actividades y la verdad que también está muy bien porque la comunidad hispanohablante es bastante pequeña así que vas a tener que practicar inglés sí o sí. Además hay muchas actividades en la naturaleza para hacer puedes incluso hacer surf porque tiene playas espectaculares puedes visitar por ejemplo la Rondes Island que esto es un paraíso que no encontramos en nuestros países y la verdad es que además es una ciudad súper nueva y todo todo es nuevo estás en el centro de la ciudad y puedes encontrar parques con un montón de verde y naturaleza y luego edificios totalmente nuevos que tampoco encontramos en países como España que son ciudades con más historia y más antiguas. Por supuesto Paso La Paz es bastante que hay tiempo y hay muchos pasos en el interior de los marines y hay mucha gente de gente, así que bastante disfrutando la Paz. Te voy a decir que la Paz es un lugar de que el país tiene muy muy bueno. de la luz natural, y hay muchos animales que pueden tener en contacto. Sin embargo, desde el Pais, me puedo conseguir un trabajo, hay muchos oportunidades de trabajo, por lo tanto, ¿por qué no me voy a ir? Estudiar en Pais tiene muchas ventajas. Una de ellas, la que yo considero más positiva, es que el trato es muy personalizado, tanto en clase como fuera de clase, tú puedes preguntar a los profesores dudas que tienes de gramática, vocabulario y de la lengua, pero luego también puedes preguntar a todo el personal de la academia necesidades que puedas tener fuera, y ellos siempre van a estar encantados de ayudarte, y es una de las cosas que yo más valoro, además de cómo he mejorado mi nivel de inglés. Claro, es que el nivel de inglés lo hemos mejorado muchísimo, porque las clases son muy personalizadas, te dan un trato fenomenal, ir mejorando tu inglés poco a poco y adquiriendo un montón de vocabulario y mejorando tu gramática. La verdad que ha sido una experiencia muy buena. ¿Qué es un profesor de la academia? Pais es un profesor muy divertido, y también te enseñan preguntas y les enseñan muy bien. No hay un aprendizaje de aprendizaje. Se puede hacer muchas cosas divertidas en el curso. Además, el profesor puede llevar a ti a participar en un juego de jugadores. Es muy fácil de obtener la lengua y el aprendizaje. Así que PES es muy bueno.